Música Cocinamos a fuego lento crema de calabacín y quesitos. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Pelamos las patatas y las troceamos. Las añadimos a la olla. Lo mismo hacemos con la cebolla. Pelamos, troceamos y añadimos. Y hacemos lo mismo también con nuestro calabacín. Pelamos, troceamos y lo añadimos también a nuestra olla crock pot. Le ponemos un poquito de sal y mezclamos. Música Le añadimos el vaso de agua. Tapamos, ponemos a temperatura alta y 4 horas después, este es el resultado. Música Le quitamos el envoltorio a nuestro quesito y lo añadimos a nuestra olla donde ya tenemos listo nuestro calabacín. Música Ya solo nos queda triturar hasta hacer una finísima crema de calabacín. Cuando lo tengamos listo, probamos de sal. Música Como veis, trituramos en la misma olla de la crock pot. No hace falta sacar la verdura e incluso podemos servir de la misma olla. Así vamos a ensuciar muchísimo menos. Música Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. Música Música Música